Uno de los alimentos preferidos sin duda alguna Una de los bolivianos es la pizza Y es que a quien no le gusta compartir con los amigos Una pizza hawaiana, una carnívora, una napolitana O la gran variedad de pizzas que hay en nuestro país Es por eso que hoy reactivo Bolivia Se vino hasta este lugar Hasta la zona de Sopocachi Para conocer pizza el tomate Una pizzería 100% boliviana Que nos enseñará cuáles son sus especialidades Y por qué son tan conocidas Hola Trilsen, aquí vine como te lo había prometido Qué bien, bienvenido Ya con las ganas de conocer un poquitito más Acerca del restaurante pizza el tomate Así es Vamos a conocer un poco de la variedad Muy bien Amigos de Reactiva Bolivia Estamos con Trilsen Chávez Ella es una de las propietarias Justamente del restaurante pizza el tomate Vamos a conocer un poco más de su historia Trilsen, primero que todo gracias por permitirnos conocer un poco más acerca de tu negocio Cuéntanos un poquitito ¿Dónde nace la pizza el tomate? Bueno, nace acá en Sopocachi Solo que unas cuadras más abajo En la calle Sánchez Lima y Ecuador Ahí es nuestro primer local Donde solo teníamos tres mesas Y luego pudimos expandirla al local de al lado Ahí ya teníamos como diez mesas o algo así Pero luego con la pandemia tuvimos que cerrar nuevamente eso Y luego ya pudimos trasladarnos acá a un local ya de dos pisos Y así Un poco más cómodo Pero Trilsen, claro, cuando uno habla en negocios, ¿no? Uno siempre que quiere emprender un negocio Uno siempre piensa ¿Cuál es el que más réditos me va a dar? ¿Por qué una pizzería? ¿Por qué, no sé, un restaurante de comida nacional? No sé, una taquería ¿De dónde nace? ¿Por qué las pizzas? A mí me parece Es que la pizza tiene una historia muy linda Interesante La pizza es una comida de guerra, ¿no? Porque, pero bueno, guerra en Europa, ¿no? En la guerra mundial Lo que se hacía era llevar una masa, un pan ¿No? Preparado Y con eso, o sea, se le ponía encima lo que haya, ¿no? Entonces, a mí siempre me pareció interesante Como que la comida que nace de esas, de ese tipo de situaciones, ¿no? De situaciones extremas, digamos, ¿no? Entonces la pizza realmente es un, 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 un plato, digamos En el que puedes liberar tu creatividad Porque al final es esa, es una base Tienes que cumplir con la base de la masa Y de ahí es creatividad Lo que se te venga en la cabeza Exacto, porque hay, por ejemplo, en Brasil hay pizzas dulces Por ejemplo, que tienen la masa Y encima Nutella, encima chocolate, fruta Cosas así Claro, y que de pronto si hablamos de conocimiento Muchos dirán, no, pero una pizza dulce Todos nos vamos a lo que tenga queso Pero Trilsen, la, la, la pizzería nace O, ok, está bien por, por la historia Que es muy interesante lo de guerra Pero no sé, viene por el papá, la mamá Eh, ¿cómo aprendiste a hacer pizza? Porque hacer pizza no es tan fácil O sea, es fácil una vez que ya le agarras el ritmo O sea Pero el preparado es diferente Eh, yo siempre he estado en contacto con, eh, mujeres Que me han enseñado a cocinar Eh, mi abuela y demás Entonces desde chiquita he estado como que cocinando, ¿no? Ya Y, este, lo de las pizzas O sea, yo trabajé en una pizzería un tiempo antes Eh, pero como que, y ahí como que yo ya me metí más a aprender lo que es la pizza Y de ahí ya, ya nació, digamos Y ahí fue cuando dijiste, bueno, es hora de independizarme y hacer mi negocio Bueno, dicen que cada restaurante, más allá de su historia También tiene su característica ¿Cuál es la característica de pizza el tomate? Yo creo que la característica principal es la masa delgada que te comentaba, ¿no? Eh, es una masa bien fina Y aparte estaría, eh, los acompañamientos Nosotros servimos nuestra pizza con aceite picante y albahaca que también elaboramos nosotros Y también la servimos con pesto de albahaca y una salsa de ajo y picante, ¿no? Ya Entonces, esas son las características que a quien sea que tú preguntes O sea, en cualquier otra pizzería ninguna sirve con eso Y puedes preguntar a cualquier persona que conozca de la pizzería El Tomate Que es la única pizzería que sirve con esas salsas O sea, esa es la originalidad de pizzería El Tomate Sí Ahora, me decías que esta masa la preparan temprano No es una pizza que se prepare al momento, al instante Claro, preparamos las masas como prepizza, digamos, en las mañanas Y para poder hacerlas mucho más rápido Porque nuestras pizzas salen en 15 minutos máximo, digamos Ah, y eso es bueno, ¿no? Porque a la gente no le gusta esperar mucho Cuando vamos a una pizzería, creo que eso también le incomoda al cliente Es decir, media hora, pere hasta que la hagan Claro, y también por algo es comida rápida, ¿no? Tiene que salir rápido Entonces, teniendo la masa ahí ya es cosa de armar Y también, como les decía, la masa delgada no permite que puedas hacerla en fresco Porque la masa se llena de la salsa, se mezcla, se empapa Y aparte nuestra masa no usa ninguna base para entrar al horno Va directo a la base del horno, que es piedra Entonces, si se remoja, se pega y no sale Ah, mira qué interesante En cambio, si está seca, te da un tiempo para que la salsa no remoje la masa Ahora, cuando hablamos de nombres, pisa el tomate ¿Por qué no? Viste que siempre uno habla de pizzería Italia, el buen gusto, gustó, no sé ¿Por qué pisa el tomate? Porque para nosotros el ingrediente principal es el tomate Porque es de lo que hacemos la salsa Y la salsa es como el alma de la pizza Las pizzas se define la calidad por la masa y la salsa Y esas son nuestras dos prioridades Una masa fresca y delgada, que es como a nosotros nos gusta Y la salsa es 100% tomate Se me hizo agua la boca Y obviamente hablas muy bonito Como decimos en Bolivia, el char que ya está vendido Pero hay que ver si es verdad ¿Qué te parece si preparamos una pizza? Y le enseñamos justamente a la gente de Reactiva Bolivia Cómo es que se preparan las pizzas en pizza el tomate Claro ¿Te parece? Sí Bueno pues amigos, no se pierdan porque es momento ahora De que preparemos una pizza al estilo del restaurante pizza el tomate Ok, ya nos encontramos aquí en la cocina Como lo habíamos prometido Trilce De preparar la pizza de la casa La especialidad que es la pizza tomate Pizza tomate Pizza tomate ¿Cuántas pizzas te comes tú por lo general? No como mucha pizza No come mucha pizza Bueno, pero hoy vamos a preparar una pizza Como Trilce ya nos habías mencionado Aquí entonces ya tenemos lo que es la pizza preparada O pre-preparada que hacemos O que hacen en la mañana, ¿verdad? Sí, así es Bueno, entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué ingredientes necesitamos para la pizza tomate? Bueno, empezamos con una base de salsa de tomate Que igual la realizamos nosotros Es fresca, es 100% tomates Cocidos, licuados y sazonados No tienen ningún tipo de conservantes Ketchup, nada de eso Entonces pasamos poniéndola por toda la base Otra razón por la que tenemos la pizza ya precocinada Es porque la masa es, como pueden ver, es extra delgada Entonces si tuviéramos la masa cruda Y le ponemos las cosas encima La masa se remoja Y se pega en el horno Porque esto tampoco va en una plaqueta debajo Va directo a la piedra, digamos Ah, ya, ya, ya Exactamente Y tiene como que un poco de parecido a lo que son estas famosas tortillitas, ¿no? Las pequeñitas Tiene un poco de parecido al verlas Sí, sí, es por lo delgada, ¿no? Pero son de harina blanca, no de maíz como las tortillas, ¿no? Ah, ok, ok Luego pasamos a poner queso muzarella ¿El quesito? Igual nuestro queso es boliviano, es de San Javier Es queso muzarella que se ha empezado a fabricar en Bolivia en los últimos años Antes teníamos que traer sí o sí de Argentina Ah, mira, qué interesante saber eso Y obviamente entonces ya la producción de queso del nuestro es el que se está vendiendo Y el que le da también su toque secreto El que hay que, también el que hay que apoyar, ¿no? Trilzer, y cuando hablamos de variedades de pizzas ¿Cuántas pizzas tenemos en el restaurante como tal? Ay, no sé cuántas Bueno, pues yo te voy a decir aquí que tenemos Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete Veintiún variedades de pizza Aparte, cada tanto sacamos una pizza de temporada con productos frescos Por ejemplo, ahora tenemos una que es de chorizo de cerdo, uva y romero ¿Pero y por qué es de temporada? ¿Porque es el chorizo que recién llega o cómo es la cosa? Sí, porque son chorizos que aparecen y por la uva también que a veces desaparece, ¿no? Antes estábamos con una con quesos y con higo Entonces el higo desapareció, entonces así vamos renovando según el producto que hay en la temporada Ah, mira, qué interesante Bueno, aquí ya le hemos echado el queso Y muzarella Ahora le vamos a echar, exactamente, el parmesano A ver, ¿cómo es si yo? A todos, sí Igual Sí Sin escatimar Bueno, sin duda alguna, Trilsen, una de las comidas preferidas cuando hablamos de comida rápida Sin duda alguna es la pizza ¿Han intentado implementar, aparte de la pizza, otro tipo de comida rápida en el restaurante? No sé, hamburguesas, hot dogs, con el toque de ustedes? Eh, también tenemos pastas, pero no están comidas rápidas Ah, ya Tenemos lasaña, fettuccini y espaguetis Ah, bueno, ok Y también servimos almuerzos vegetarianos a mediodía Pero otro tipo de comida chatarra en sí, no No han pensado, ¿no? Sí Muy bien, ahora le vamos a poner el queso azul o roquefort El roquefort, que era el que yo te decía de la experiencia Me regalaron un queso de estos y yo pensé que me lo estaban, bueno, que me estaban haciendo una broma, ¿no? Para los que no conocemos, este queso que parece como podrido y que tiene un olor fuerte Pero había sido, después de que me enteré e investigué un poco Entre el queso como más podrido, es más fino Claro, se dice madurado, ¿no? O madurado, eso Es un queso al que le sale un hongo, pero es un hongo creado, digamos, químicamente Para que tenga un sabor distinto, ¿no? Ahora le estamos poniendo tocino crocante Es un tocino que tenemos ya previamente preparado Para que sea crocante Y todo esto también ¿Cómo se prepara este tocino? Simplemente se pica el tocino y se lo pone a freír, digamos, en un poco de aceite El tocino va liberando su propia grasa y así se suelta como más aceite y queda más frito, ¿no? Ah, ya, ya, ya Listo, terminando le ponemos un poco de tomate picado Sus aceitunas La aceituna Así, bueno, estábamos viendo que esta fue la... esta es la pizza de la casa, ¿no? La especialidad Sí ¿Recuerdas cuál fue la primera pizza que aprendiste a hacer? Eh... sería la básica, ¿no? Con quesos, tomate picado No La hawaiana, yo aprendí, en casa hacemos mucho esa, ¿no? La típica Claro La piñita, el quesito y jamoncito como para empezar Exacto Esto es orégano Y listo, entra al horno Ok ¿El horno en cuánto está? Ahorita está, podemos ver, está en 150 En 150 Entonces, abrimos Abrimos y va directo a los ladrillos Y ahora, ¿por cuánto tiempo tiene que estar? Tiene que estar unos cinco minutos Ah, rápida es Es que este horno es potente Ya, o sea, en cinco minutitos vamos a esperar justamente a qué cosa la pizza Y ya después pasamos a lo que es la degustación Ok, y aquí ya está nuestra pizza Que realmente, como dijo Trilce, pues prácticamente fue en siete minutitos que estuvo preparada Y ya estábamos observando Y ahora es momento realmente de degustar Como siempre, las medidas de bioseguridad Porque aquí cada mesita tiene su alcoholcito Porque dicen que la pizza se come con la mano No hay gente que come, está bien, con los cubiertos Pero dicen que el gustito también está en comer con la mano Así que vamos a comer los dos, ¿vale Trilce? ¿Cuántas? Bueno, me decías que no comías mucha pizza, ¿no Trilce? Pero por lo menos, no sé, una a la semanita Dicen que uno de los alimentos preferidos para compartir con amigos Para ver una película, para charlar Siempre uno pide una pizza, ¿no? Trilce, vamos a hacer la invitación, ¿no? Para que la gente pueda conocer un poco Dónde queda exactamente el restaurante Si se pueden hacer pedidos Con cuánto de anterioridad Muy bien, bueno, invitar a todos y todas A la pizzería El Tomate Estamos ubicados en la zona de Sopocachi Calle Aspiasu, esquina Ecuador Pueden hacer pedidos a través de la aplicación Yaigo Nos encuentran igualmente como Pizza El Tomate También tenemos Facebook, Instagram Para cualquier duda, consulta Si quieren hacer reservaciones También nos pueden buscar ahí En Facebook e Instagram Igualmente como Pizza El Tomate También nos pueden hablar Al teléfono 242-1107 Para hacer reservas o cualquier cosa Estamos desde las 12 del mediodía Hasta las 10 y media de la noche Bueno, pues Trilce, yo quiero felicitarte Obviamente nosotros vamos a degustar Y amigos de Reactiva Bolivia Ya saben, si ustedes quieren degustar De una rica y deliciosa pizza Pues solo tienen que venir A la zona de Sopocachi Aquí en plena esquina Pizza El Tomate Para que degusten De un producto 100% boliviano Con manos bolivianas Espero les haya gustado este programa Nosotros nos quedamos degustando Hasta la próxima Recuerde que el protagonista eres tú Mmmmm Estás viendo Reactiva Bolivia Estás viendo Reactiva Bolivia